Hola, mi nombre es Miguel Rico, alumno del Máster de Desarrollo Full Stack, Multicloud y Multiplataforma del curso 2021-2022 en el centro Tajamar. Hoy os voy a explicar una forma en la que podemos acoplar a nuestra página web un reproductor de vídeo reactivo utilizando E-Frame en Vue. Este reproductor de vídeo en concreto nos permitirá poder cambiar el vídeo que se está reproduciendo sin el problema de que éste no se actualice, de una manera muy simple. Bien, vamos a empezar a ver las partes del código. En mi caso he creado un solo componente donde he incluido la tecnología. Esta se puede usar de igual manera en proyectos más grandes. El diseño es completamente opcional. En el que yo he realizado he incluido un input donde el usuario meterá la ID del vídeo a reproducir, luego la etiqueta E-Frame donde se reproducirá dicho vídeo y luego un párrafo donde se mostrará la ID del vídeo que se está reproduciendo. Pero como he dicho ya, es completamente personalizable a nuestras necesidades. En la etiqueta E-Frame he enlazado varios datos utilizando V-Bind de Vue. En este caso he enlazado la fuente, la clase, el ancho y el alto, el FrameBorder y el valor de AllowFullScreen que luego daremos sus respectivos valores en data. También haciendo uso de V-Model enlazamos el input con la variable vídeo haciendo que al escribir en este input esta variable cambie su valor, lo cual también cambiará la fuente del vídeo en E-Frame. Además de eso, en input hemos añadido una ID, un Placeholder para explicarle el tipo de dato que tiene que introducir al usuario y un valor por defecto para que al cargar la página de primeras nos salga un vídeo. Bueno, ahora vamos con el data. Aquí tenemos las variables que hemos enlazado previamente y les damos valor. La primera es Responsive. A esta le hemos asignado como valor una clase de Busta. Al ancho le hemos asignado un 100% para que se vaya adaptando a la página y al alto 500. Luego tenemos la URL a la cual le hemos asignado la parte de la ruta que tienen en común todos los vídeos de YouTube. Y luego el valor del vídeo por defecto. Por último tenemos el borde al cual le hemos asignado 0 y PC Completa que sería la Low Full Screen al cual le hemos asignado 0. En sí, el funcionamiento de la aplicación consiste en que el usuario pueda introducir a través del input la ID del vídeo que quiera reproducir y el eFrame lo reproduzca. Pero en sí, el valor de la URL del vídeo que se quiere reproducir se puede pasar de muchas formas y eso ya lo podemos ir adaptando a la aplicación que queramos hacer. La ID que utiliza nuestra aplicación para reproducir los vídeos se extrae de YouTube de esta forma. Nos vamos al vídeo de YouTube que queremos compartir, seleccionamos la opción de compartir y insertar. Una vez aquí nos mostrará la etiqueta iFrame y deberemos coger este valor. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo práctico del funcionamiento de nuestra página. Ahora mismo nos está mostrando el vídeo por defecto, pero vamos a buscar uno distinto. Yo ya he copiado la ID del vídeo que quiero pegar y vamos a verlo. Borro esto y pego el mío. Como veis, ya ha cambiado el vídeo que se reproduce abajo. Ahora le podríamos dar al play y verlo como en YouTube o nos da la opción de ir a verlo en el propio YouTube.